Iniciamos esta emisión con las protestas que mantienen decenas de comunitarios en las terrenas por el mar y caro servicio de la energía eléctrica. Además de los excesos policiales, está con nosotros en directo Odalis Castillo, que nos amplía esta información. Odalis, buenas tardes, cuéntanos. Sí, muy buenas. Las cosas han transcurrido de manera tranquila aquí en las terrenas Samaná. Solo ya al mediodía, los negocios empezaron a cerrar sus puertas, debido a que muchos apoyan la protesta que está programada para esta tarde y otros tienen miedo de lo que pueda ocurrir. Los pobladores de las terrenas, además de pedir lo que ellos entienden como un precio justo para el servicio de energía eléctrica que reciben, ahora también piden justicia por las muertes que se produjeron durante las últimas protestas. Los soldados ya se llevaron una vida inocente. Ahora lo que nosotros reclamamos es que se haga justicia por esa vida que... Eso es lo que nosotros reclamamos, que se haga justicia por lo que se hizo. El esposo de Chanel, Cesario Trinidad, de 38 años, quien trabajaba como motoconchista, fue una de las víctimas. Yo oí el disparo, pero no pensé nunca que fue él. Todavía le dan el disparo, el teléfono quedó abierto. A los cinco minutos me llama una amiga y me dice, ¿te mataron a Cesario? Digo, no, mentira. Mentira, porque estaba hablando conmigo ahora mismo. Llaman a mi madre y le dicen lo mismo. Dicen, no, porque ellos estaban hablando ahora mismo. Pues luego va a un motoconcho y me dice, sí, lo mataron. Digo, no, yo voy a salir a ver. Otros, como José Forchú y Juancito Keri, de 18 y 17 años respectivamente, denuncian que la policía abusó de ellos al golpearlos y herirlos, solo porque estaban en la calle. Entonces nosotros estábamos en la boca de un callejón, nosotros cogimos por ese callejón y cuando cogimos por ahí los policías venían por ese mismo callejón, pero del otro lado de la calle. Ellos venían por ahí, entonces nosotros no sabíamos. Ellos creían que nosotros estábamos en huelga y nos agarraron. A Cesario le dieron un tiro en el pecho. Entonces yo, cuando vi que le dieron el tiro, yo cogí por atrás de una casa, porque él cogió por ahí. Él se, como que iba como desmayado y se cayó. Y yo seguí caminando. Entonces por ahí venían policías y me agarraron, a mí y a otro amigo mío. Nos dieron en la cabeza y me partieron ahí. Y nos tiraron al suelo, ahí cuando nos tiraron al suelo nos dieron el tiro. Más de 12 nacionalidades se han dado cita aquí en esta protesta. Exigen que bajen las tarifas del servicio eléctrico. Además, piden justicia por las personas que han muerto. Regreso a los estudios. Odalis Castillo, NCDN. Muchísimas gracias, Odalis. Y por supuesto, cuídate en esa parte ahí de terrenas porque parece que la cosa va para largo.